Hola, saludos. Bueno, desde ya agradeciendo a aquellos que han hecho posible que este video se realice. Saludos y abrazos a los Patreons y otros mecenas. Bueno, este, digamos, curso o este video va a hablar sobre los gnósticos. Y antes que todo, primero tres cosas que quiero dejar en claro sobre los gnósticos. Y es que no vamos a hablar del movimiento de Samael Aumbeor, que empezó más o menos los años 60 en Sudamérica. No tiene nada que ver. Samael Aumbeor apropió la palabra gnóstico para su secta o movimiento teosófico, sincrético, que tenía una mezcla increíble de cosas. Y que tampoco terminó muy bien para él. No, vamos, no tiene nada que ver. Es como Connie Méndez, el mismo caso que ella se atribuye ser la metafísica. Ella es metafísica. Un concepto utilizado por Platón, Aristóteles sobre todo, por los griegos, para hablar de aquellas cosas que están más allá de lo físico. Y ella se lo apropia como que si ella fuese la creadora o la enviada para hablar de metafísica. Cuando no tiene nada que ver, que también es teosofía y esoterismo animista. Que no tiene nada que ver con la metafísica. Y tercero, con el propósito de este video, es aclarar que son los gnósticos a fondo, lo que más que se pueda. Y poder lograr identificar a la gran cantidad de movimientos y de youtubers conspiranoicos, digámoslo así, que usan conocimientos gnósticos para un poco atraer a la gente como que son descubrimientos de ellos mismos. Como que ellos han descubierto, han canalizado ciertas realidades metafísicas que componen el descubrimiento de jerarquías malévolas trabajando contra la humanidad, cuando eso no es de ellos. Ellos están sirviendo de los gnósticos, de la cosmovisión gnóstica, para hablar una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que, por un lado, es el drama espiritual que estamos viviendo como seres humanos hoy, tiene cierto, podríamos interpretar lo que vivimos hoy, la lucha entre las tinieblas y la luz, en esta época, con los gnósticos, podría ser, pero siento que han ocupado muchísimos conceptos que no tienen nada que ver. Y vamos a aclarar eso también. Bueno, vamos a ir con la introducción. Como le dije, vamos a estar hablando de varios autores, Hans Jonas, Huttin y muchos más, incluso los mismos padres de la iglesia. ¿Cómo empieza esto? Y empezamos a leer. Existe un libro muy voluminoso del cual se basan los escritores y estudiosos de los gnósticos para estudiarlos, que son libros de los cristianos primitivos, de Epifanio e Ireneo. Ireneo de Leon, un padre de la iglesia de él, él inscribió un libro gigantesco contra los gnósticos, y es ahí donde la información puede ser registrable, porque los gnósticos tenían libros, pero eran muy escasos, y su conocimiento era más oral, ellos estaban recluidos y escondidos en muchos lugares en el mundo antiguo, mediterráneo, en Asia y Europa, Medio Oriente. Y todo esto viene de los cristianos, que se dedican a destruir esta herejía gnóstica, que se oponía a las enseñanzas, digámoslo así, entre comillas, tradicionales del cristianismo. Al principio de su voluminoso libro contra las herejías, San Epifanio, muerto en el año 403, transcribe una lista impresionante, y sin embargo incompleta, según lo aclara él mismo, de sectas temibles que amenazan a la unidad de la iglesia. Los simonianos, y luego empiezan a nombrar, son los simonianos, los menandrianos, los saturnalitas, los basilianos, los nicolaitas, los estratióticos, los fibionitas, los saqueos, los borbonitas, los barbelitas, los carpocrasianos, los serintianos, los nazarenos, los valentinianos, los ptolomeanos, los marcosianos, los ofitas, los cainitas, los setianos, los arcónticos, los serdonianos, los marcionitas, los apelianos, los ecratitas, los adamitas, y los melquiserianos. No reproducimos en forma completa esta numeración, que es interminable. Y aquí vemos, cuando hablamos de gnóstico, no estamos hablando de un conocimiento de la Gnosis. Cualquier persona que hable de la Gnosis, de los gnósticos, sobre todo lo que pasa ahora en YouTube, y se habla de manera tan fácil, vemos que no lo es. Había más de 100, 200 movimientos, sectas y grupos que se decían ser gnósticos, y enseñaban quizás 200 cosas diferentes. Vamos a destacar y buscar relaciones entre los más importantes, los que tuvieron más influencia, y los que pudieron trascender a todas estas sectas y grupos que son, tienen un número increíble. Esto está nombrado por Ireneo y San Epifanio, está nombrado como haciendo una lista de todas estas personas gnósticas. Entonces, cuando hablan de gnósticos, cuando digan que los gnósticos, hay que ver de qué están hablando, porque pueden estar quizás en cualquiera de estas sectas, estos movimientos, estos grupos, sacando de cualquier lado, sin definir que pueda haber algunas ramas y unas raíces principales, pueden hacerse una mezcolanza de cosas que tienen nada que ver con la Gnosis, con alguna línea central de estudio sobre realmente ese conocimiento, digamos, oculto, y que poco a poco vamos a ir vislumbrando las estructuras para comprender las otras realidades, los otros mundos, que eran variadas, pero vamos a irnos centrando hacia los ejes que más, digamos, comúnmente se presentaban en las Gnosis, los movimientos más preponderantes, los más polémicos, los que alcanzaban, digamos, gran polémica en esa época, los que eran los más perseguidos. Todos los padres de la iglesia que combatieron a los gnósticos, que, entre comentes, me decís los gnósticois, eran llamados falsos cristianos que pretendían poseer un conocimiento llamado Gnosis, un conocimiento maravilloso. Hallamos el mismo cuadro, el de movimientos heréticos que se diversifican, ramificándose al infinito como hongos venenosos en innumerables sectas y subsectas, San Ireneo, obispo de Lyon, a partir del año 177 de nuestra era, observa, refiriéndose a los valentinianos, que hasta es imposible encontrar a dos o tres que digan lo mismo acerca del mismo tema. Se contradicen de manera absoluta tanto en lo que se refiere a las palabras como en lo referente a las cosas. Bueno, aquí tenemos también una alusión bastante interesante que esto podría ser como ocurre en el budismo Zen, que ciertas doctrinas y enseñanzas para los no iniciados son muy extrañas, varían, como los koans, que son una especie de, digamos, digamos así, chistes o acertijos realmente paradójicos, contradictorios, como hacer sonar, hacer sonar, aplaudir con una mano, y otros dirán, otros budistas Zen dirán otra cosa. Entonces es muy extraño como los cristianos quedan perplejos a no encontrar nada semejante, no encuentran una estructura, que ellos tratan de dar una estructura en la Biblia, lo que está escrito, pero en los gnósticos no pasa eso, es muy variado. Muchos historiadores consideran también al gnosticismo como un monumento de fantasías extravagantes, de incoherencias, de mitos extraños, de fantasmagorías, desprovistas, de todo interés filosófico, y que en definitiva no constituye más que una rama particularmente degenerada del inquietante sincretismo religioso de los siglos I y II de nuestra era. ¿Qué pasaba en esa época? El cristianismo estaba empezando a, digamos, ramificarse por el imperio romano, por el mundo griego, el mundo helénico, aún no estaba Constantino con sus leyes, ni había aceptado el cristianismo todavía, ni había hecho el cristianismo una religión oficial del imperio, no ocurría eso, estaban siendo perseguidos muchos de ellos y muchos de estos cristianos digamos se pasaron a las, digamos, las cosmovisiones griegas de los misterios helénicos y viceversa, los helénicos griegos de los misterios griegos el Eusis, Éfeso, todo eso pasaron también al cristianismo, se empezó a mezclar todo, era una cosa increíble, pero aún no era el cristianismo o la religión oficial del imperio con Constantino, esto todavía no ocurría, estaban los patriarcas en distintos lugares, digamos, sagrados, zonas de poder del mundo antiguo, Alejandría, Roma, algunas partes de Europa, algunas partes hacia Armenia, aunque el punto de vista de los padres de la iglesia se haya aún muy extendido, el gnosticismo adquiere un carácter por completo distinto de los ocultistas y los teósofos contemporáneos, en lugar de herejes perversos y delirantes, encontramos en los gnósticos hombres poseedores de iniciaciones prestigiosas, iniciados en los misterios orientales, dueños de conocimientos ocultos, ignorados por el común de los mortales, transmitidos secretamente a un número limitado de maestros, la gnosis es el conocimiento total, inconmensurable, superior a la fe y a la razón, el gnosticismo estará unido entonces a la sabiduría primordial original, fuente de las diversas religiones particulares, el historiador de las religiones se mantiene cuidadosamente alejado de los presupuestos dogmáticos o racionales, su ambición no es refutar o probar el gnosticismo, sino estudiar el origen y el desarrollo de las diversas formas históricas de la gnosis, la extrema diversidad de las especulaciones gnósticas es innegable, dice Eugène de Fayt en Gnosticisme, de París, en 1925, dice, sería más exacto hablar de gnósticos, de gnosticismos varios que de una sola gnosis, la misma diversidad existe en el dominio del culto y de los ritos, de las tendencias más ascéticas se oponen a las prácticas más innombrables en los misterios y las iniciaciones de los gnósticos, se vuelve a encontrar los dos polos extremos del misticismo. Es fácil descubrir, sin embargo, un innegable aire de familia entre los diversos gnosticismos a pesar de las múltiples divergencias y oposiciones que ellos manifiestan entre ellos mismos, sea cual fuera el grado de atomización, de fragmentación de sectas y escuelas, menos desmesurado por otra parte de lo que afirman los heresiólogos quienes en esa época parecen haber separado artificialmente ramas de un mismo grupo y hasta grados de iniciación sucesivos y aún considerando que la mayoría de los casos el epíteto gnosticoi no es usado por los herejes mismos, no es de ningún modo arbitrario clarificar de gnósticas a las ideas o sistemas que presentan las mismas tendencias características los historiadores modernos yendo en esto más lejos que los heresiólogos o aquellos padres de la iglesia que estudiaban a fondo las herejías o sea aquellas ideas contra el cristianismo estos investigadores modernos no han dudado en generalizar el concepto de Gnosis fuera del ámbito del cristianismo el estudio científico del gnosticismo cristiano tuvo sus pioneros Chiflet en el siglo XVII de Busson Moshain en el siglo XVIII pero fue a principios del siglo pasado cuando se desarrolló los trabajos de Horn Nieder y Leobard la importante historia de critique de un gnosticismo no sé cómo pronunciar esto Jack Matter en 1828 reedita en Estranburgo en 1823 constituyó durante mucho tiempo una obra clásica el autor define la Gnosis como la introducción en el seno del cristianismo de todas las especulaciones cosmológicas y teosóficas que habían formado la parte más considerable de las antiguas religiones de oriente y de los nuevos platónicos que habían adoptado también en occidente innumerables historiadores de las religiones se esforzaron después por vincular los orígenes del gnosticismo cristiano este conjunto de doctrinas de ritos que se nutren de un fondo común de especulaciones imágenes y mitos con una fuente anterior al cristianismo es así como la Gnosis ha sido vinculada con Egipto Babilonia Irán con las religiones de misterios del mundo contemporáneo con la filosofía griega con el esoterismo judaico y hasta con la India lejos de ser el resultado de una reflexión espuria de ciertos espíritus sobre aspectos del cristianismo el gnosticismo aparecerá finalmente a los ojos de los orientalistas como aquel fenómeno de sincretismo más o menos casual entre el cristianismo y otras creencias profundamente ajenas a este último algunos trabajos de algunos especialistas alemanes se han liberado así de la perspectiva heresióloga en el estudio de las gnosis cristianas liberándola de su apelativo de simples herejías hablando con rigor no son herejías inmanentes en el cristianismo sino los resultados de un encuentro y de una unión entre la nueva religión y una corriente de ideas y sentimientos que existía antes de ella o que le eran primitivamente ajena y lo seguirá siendo en su esencia desde hace unas tres décadas se tiende a dar el nombre de gnósticos o gnósticas a otras corrientes distintas posteriores como el maniqueísmo y el catarismo gnósticismos exteriores al cristianismo como el mandeísmo y el hermetismo estricto sensu la alquimia la cabala judía el ismaelismo y las herejías musulmanas derivadas algunas doctrinas esotéricas modernas también caen en esta categoría reaccionando contra el comparativismo sin dejar de aprovechar sus descubrimientos diversos especialistas en la ciencia de las religiones como Hans Jonan Carl Kerengi y Simon Prettimet han abordado el estudio del gnosticismo valiéndose del método fenomenológico en lugar de insistir en el detalle de las doctrinas de los mitos y los ritos se trata de poner de relieve la actitud específica las orientaciones espirituales características de los que los condicionan y se destacan los grandes temas expresados o implícitos en el último análisis se hallan que el último análisis se hallan detrás de estas ideas de estas imágenes y de estos símbolos si bien los gnosticismos son muy diversos es una actitud existencial completamente característica un tipo especial de religiosidad no es arbitrario formular un concepto general de gnosis o conocimiento salvador que se traduce en reacciones humanas determinadas y siempre las mismas si el gnosticismo no fuera más que una especie de aberraciones doctrinales propias de ciertos herejes cristianos de los tres primeros siglos su interés sería puramente arqueológico pero es mucho más que eso la actitud gnóstica reaparecerá espontáneamente más allá de cualquier transmisión directa este tipo especial de religiosidad presenta inclusive turbadoras afinidades con algunas aspiraciones completamente modernas el gnosticismo de los heresiólogos constituye el ejemplo característico de una ideología religiosa que tiende a reaparecer incesantemente en Europa y en el mundo mediterráneo en épocas de grandes crisis políticas y sociales la unidad de la gnosis postula postulada por los fenomenólogos contemporáneos no es en modo alguno la unidad que postulan los adeptos de la teosofía y del esoterismo en esta perspectiva especial la gnosis sería la fuente de todas las religiones y su fundamento último para el gran tradicionalista francés André René Guénon y sus discípulos en todas las religiones se halla la idea de una liberación metafísica del hombre por medio de la gnosis o sea por medio del conocimiento integral existe una asombrosa universalidad de ciertos símbolos y de ciertos mitos de ahí la postulación lógica de un origen común de los diferentes esoterismos religiosos que se expresan necesariamente a través de las grandes religiones exotéricas cuyo núcleo constituyen desde el punto de vista del historiador de las religiones René Guénon la teoría de Guénon no puede evidentemente ser probada ni por otra parte invalidada es cierto que las doctrinas esotéricas se parecen pero para explicar estas convergencias no hay necesidad alguna de postular una tradición primordial intemporal conservada por uno o varios centros de iniciación basta recordar esta ley redescubierta por los fenomenólogos como el espíritu humano reacciona de la misma manera en condiciones semejantes no es extraño encontrar en diversas partes las mismas aspiraciones tampoco hay que pasar por alto las filiaciones históricas a veces inesperadas bueno lo que está diciendo acá es un fenómeno de una búsqueda espiritual digamos de un cultivo espiritual en un contexto histórico y también un contexto religioso que abre un espacio diferente de una iniciación digamos totalmente oculta y misteriosa ajena a las religiones oficiales y que busca de cierta forma subsanar las condiciones espirituales que vive esa época llevando la digamos la iniciación y el despertar de la humanidad a ciertos conocimientos ocultos esto se ocurrió en todas las épocas se posee la noxis conocimiento beatificante nos dice Paul Mason Urzel cuando se distingue lo absoluto en sus profundidades de aquello que lo relativiza esta definición que coincide con la de los tradicionalistas es demasiado general la salvación por el conocimiento es una aspiración que caracteriza a numerosos movimientos religiosos por ejemplo el budismo que no se incluyen usualmente en el gnosticismo este último es un tipo muy especial de religiosidad que efectúa algo así como una síntesis de aspiraciones orientales y occidentales es común que se establezca una oposición la que dista mucho de corresponder siempre a la verdad entre el oriente metafísico que aspira a liberación y el occidente religioso que aspira a la salvación el gnosticismo establece precisamente una especie de vinculación de puente entre las religiones de forma sentimental y personal y las religiones impersonales llamadas metafísicas el gnosticismo parte y esto es lo que poseen en evidencia las importantes investigaciones de Henry Charley Poetz miembro del instituto profesor del college de France el gnosticismo parte de una experiencia totalmente subjetiva para elevarse a través de ella al encuentro de una iluminación salvadora de la historia de la historia